¿Qué es lo interesante de balanzas y pesadas que viene en el examen de admisión en la siguiente? Dice que tenemos una balanza de un solo platillo, que solo puede pesar 11 y 19 kilos. Yo tengo una bolsa abierta con 27 kilos de azúcar. ¿Cuántas pesadas como mínimo debemos hacer para separar de los 27 kilos, 3 kilos de azúcar? Bueno, aquí lo que nos damos cuenta es que lo mínimo que puedo pesar es 11 kilos y lo máximo es 19. Pero no puedo pesar otros pesos, ¿verdad? Entonces no tengo ninguna otra pesa adicional. Entonces lo primero que se me ocurre, por ejemplo, es pesar 11 kilos. ¿Y cómo pesamos 11 kilos? Colocamos la bolsa vacía aquí y echamos azúcar hasta que la balanza marque 11. Entonces, al hacerlo, habremos pesado 11 y aquí ¿cuántos kilos va a quedar? Ya no habría 11. ¿Cuántos habría, Fabén? Solamente 16, ¿verdad? Bueno, hasta ahí todavía no tengo lo que quiera. He separado 11 y 16. Pero yo me doy cuenta que 16 y 19 se llevan en 3. Entonces, justo los 3 que me piden, mira. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Coloquemos acá la bolsa que ha quedado con 16 kilos y coloquemos otra bolsa vacía. Echemos azúcar de los 11 que teníamos hasta que la balanza marque 19. Cuando la balanza marque 19, ¿cuántos kilos de azúcar habremos separado? 3 kilos más. Por lo tanto, ¿cuántas pesadas hemos tenido que hacer? La respuesta será 2 pesadas.